De eso se trata esta noche Ya saben, gracias, gracias por... Porque le van a regalar una sonrisa a muchos niños En esta Navidad Esto no tiene precio Ahora, a los que están aquí la pregunta es simple ¿Están dispuestos a pasar esta noche con elefante? Entonces quiero ver las manos arriba así Todos Yo quiero saber Entre todos los que están aquí ¿Quién está enamorado? Levante la mano Qué bonito Pero eso no es lo que me importa No, no, no Yo quiero saber quién está de todos ustedes No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!